El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Se presenta como juez que examina nuestros corazones y nos confronta en lo que a veces para nosotros es insoportable reconocer, nuestro egoísmo, indiferencia y cobardía cuando debemos realizar una opción por la vida, la justicia y el amor. El Señor nos juzgará por las acciones de todos los días y por nuestros propósitos, ocultos a los ojos de los demás, pero evidentes cuando acompañamos a hombres y mujeres en sus pobrezas, cuando fueron marginados u olvidados en mazmorras, cuando estaban enfermos o desvalidos por la exclusión social. El Señor, juez de la historia, pondrá en una balanza las intenciones de nuestros corazones, lo que motivó nuestros desvelos y esfuerzos cotidianos para hacernos una sola pregunta. Una de las canciones que acostumbramos a entonar este día dice, Tú reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Que reine Jesús en nuestros corazones, en nuestros hogares y en este mundo tan necesitado de su amor. Amén.